Hola bracheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal Que bueno que estás aquí en un nuevo video En el día de hoy, así mismo como viste en el título, te traigo el video del por qué se van los amigos Mayormente no nos damos cuenta que hemos perdido amigos hasta que miramos hacia atrás Y vemos que esas bellas personas con las que tanto nos divertíamos ya no están ¿Y qué ha pasado? te preguntarás ¿Por qué pasó esto tan de repente? ¿Cuál fue la razón? Una relación de amistad no es la misma que la de un matrimonio o romance Esto es porque no tiene una estructura formal Si no hablas con tu pareja o tu familia en un largo tiempo algo está andando mal Pero sin embargo entre los amigos esto es algo común La respuesta está en que las amistades son el reflejo de nuestra personalidad Se dice que cada una de las personas que fueron tus amigos desde la infancia Tienen algo en común contigo en alguna fase de su carácter Incluso aquellas las que terminaste odiando Ahora te voy a dar unos ejemplos En la infancia ese amigo que tienes es para jugar En la adolescencia ese amigo que tienes es símbolo de apoyo y comprensión mutua Y en la juventud es cuando la relación amistosa se vuelve más profunda e importante Precisamente esa es la edad, juventud En las que buscas personas que tengan tus mismos valores y tu misma forma de pensar Ahora es cuando dedicamos tiempo a los amigos Cuando ya somos adultos las amistades valen oro Porque ese es el momento o la etapa en que nosotros nos sentimos más seguros de nosotros mismos Ya sabemos quienes somos, lo que necesitamos y lo que queremos a nuestro lado Por eso las amistades en la edad adulta siempre estarán con nosotros aunque estemos a mucha distancia Es importante que sintamos una contribución mutua en la amistad Que por ambas partes la contribución sea equivalente Que la balanza esté balanceada Si ambos amigos sienten devoción y son capaces de dar La amistad va a durar para siempre Hoy en día la amistad con las redes sociales ha modificado la forma de vivir una amistad Ahora las amistades son más complejas y con menor afecto Pero también las redes sociales nos pueden servir para encontrarnos con aquellos que no veíamos hace mucho tiempo O con aquellos que creíamos haber perdido Pero no se me confunda En este video no quiero traer nada negativo Ni estoy hablando de nadie en específico Hay amistades que solo estarán contigo por un tiempo determinado Y está bien Porque cada persona que conozcas en tu trayecto de vida Mala o buena Esa persona llegó a tu vida para dejarte una enseñanza Aunque tú no la entiendas en el momento Más adelante tú te darás cuenta de por qué pasó Por qué esa persona llegó a tu vida O por qué se fue ¿Alguna vez tú te has arrepentido o lamentado de que una amistad tuya haya acabado? Pues yo responderé a esta pregunta muy sinceramente Sí, pero también estoy de acuerdo en que nada debe ser forzado Las cosas pasan por alguna razón Y solo Dios sabe por qué pasan como pasan Valga la redundancia En este mundo viven billones de personas El tú perder amigos también te trae mucha experiencia Tú conoces a otro tipo de gente Y esos nuevos amigos te traen nuevas enseñanzas Que esos amigos que se fueron en cierto momento no se las podrían dar Como dice el dicho Las cosas pasan cuando tienen que pasar Las cosas pasan por un motivo Y... Pero ya culminando todo Yo digo que no hay que guardar rencor Porque eso te atrasa a ti ¿De qué te sirve guardar rencor si tú no estás siendo feliz? No sirve de nada guardar rencor Porque el único que está guardando ese odio Eres tú, nadie más Eso no te va a abrir a ti ningún camino Si tú guardas rencor tú no crees en Dios Y el rencor no hace nada bueno Solo trae cosas malas Que yo sé, estoy segura de que tú no las quieres en tu vida Vamos a vivir una vida sin rencor Con amor Amor para el próximo Bueno brecheros Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Que está allá abajo Ya ustedes dejaron donde está eso Yo no tengo que decirlo Y... Nos vemos en un próximo video Bye Yeah, I doubted down myself ¡Gracias!